Te presentamos las fechas para las próximas elecciones de Cruz Roja. El 28 de octubre, el presidente nacional abrió el proceso electoral para renovar los órganos de gobierno de Cruz Roja. Te explicamos las fechas claves para poder participar presentando tu candidatura o votando en estas elecciones. Debes revisar qué figuras en el censo provisional. Este se publicará del 10 al 30 de noviembre. Revísalo aquí. Para aparecer en el censo provisional, debes estar inscrito en Cruz Roja antes del 28 de octubre de 2021. Es decir, tener un año de antigüedad. Para poder presentar tu candidatura del 12 al 21 de diciembre, debes ser persona voluntaria o socia de Cruz Roja. Debes ser mayor de 18 años a la fecha de la votación. Revisar qué figuras en el censo definitivo. No mantener ninguna relación laboral con Cruz Roja. Rellenar el impreso correspondiente en la web o solicitándolo en tu asamblea. Recuerda, podrás hacerlo del 12 al 21 de diciembre. Para poder votar, debes ser persona voluntaria o socia de Cruz Roja. Debes ser mayor de 16 años a la fecha de la votación. Figurar en el censo definitivo. El 5 de enero se publicará la lista definitiva de las candidaturas. Ahora solo nos queda contar con tu compromiso y participación. Presenta tu candidatura del 12 al 21 de diciembre y resérvate el día 14 de enero para votar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!